Buenas a todos, mi nombre es Sila Gabara Vicencio, soy una persona queer lesbiana, soy activista por los derechos humanos y LGBT acá en Mendoza, soy tallerista de educación sexual integral, promotora en salud y también soy estudiante de medicina de la Universidad Nacional de Cuyo. Bueno, este primero de julio les dejamos la invitación donde se va a llevar a cabo la segunda marcha en contra de los travestis y crímenes de odio acá en Mendoza. Es muy importante que asistamos porque es una marcha que se lleva a lo largo y ancho del país, o sea, se replica en todas las provincias y la idea de esto es visibilizar todos los casos de travestis que ocurren en nuestro país. Por ejemplo, acá en Mendoza tenemos dos casos conocidos que son el de Melody Barrera y Josefina Cruceño y a nivel nacional tenemos el caso de Tehuel, que aún hoy en día no se conocen, digamos, quiénes fueron y qué es lo que le pasó y dónde está su cuerpo. La idea es que a partir de las 3 de la tarde empecemos a concentrar en kilómetro cero para las 16 horas arrancar, vamos a estar subiendo por las calles de la Avenida San Martín, Avenida Las Heras, Patricia Mendozinas, para culminar en la Plaza Independencia con una lectura de un documento. Para nosotros es una fecha muy significativa porque en general, digamos, estas marchas se hacen en el marco del 28J, pero acá, bueno, para que pueda asistir más gente hemos decidido realizarla un día sábado, pero la idea, digamos, es que va de la mano, es como reivindicar esto del orgullo, que más allá de que hemos avanzado un montón como país, o sea, somos vanguardistas, digamos, en un montón de leyes, aún hoy en día siguen habiendo casos de travestis, o sea, conocemos lo que es el travestis social, entonces es importante que salgamos a las calles, que las tomemos, porque las calles son y siempre van a ser nuestras, y esto, generar visibilidad, generar conciencia, generar, digamos, esto de que la comunidad trans constantemente está siendo violentada, tanto por el sistema de salud, por la educación, entonces la idea es esto de apropiarnos y generar visibilidad para que las personas, digamos, de la comunidad dejen de ser desplazadas, donde se les respete su identidad, donde puedan tener un acceso pleno a lo que es la educación, al trabajo, para que puedan tener vivienda, donde se les respete su nombre y no se sigan perpetuando estos tipos de violencias que a fin y al cabo lo único que hacen es seguir matándonos. Hoy en día contamos, digamos, con algunos lugares, que es lo que conocemos, digamos, dentro de la comunidad como espacios seguros, que es donde, digamos, nuestras identidades van a ser respetadas, por ejemplo, tenemos el espacio de Modosí, que es un espacio de salud integral, que se encuentra, digamos, en el departamento de Godecruz, en Armani 1800, donde vas a encontrar, digamos, lo que son psicólogos, trabajadores sociales, médicos, todos con perspectiva de género y LGBT, es hasta los 24 años, vos podés caer sin una consulta previa, donde también podés acceder a una interrupción voluntaria ilegal del embarazo. También, digamos, está lo que es la Comón, que es la Comisión Organizadora de la Marcha del Orgullo de acá en Mendoza, de la cual formo parte actualmente. Y ahí, digamos, todos los días subimos información respecto a esto, por ejemplo, lugares, digamos, o espacios seguros donde puedas ir a realizar tu armonización. Actualmente estamos trabajando en un censo para hacer, digamos, una grilla de profesionales de la salud que tengan perspectiva de género y LGBT para poder difundirla y para evitar, digamos, todos estos estigmas que hoy en día seguimos recibiendo, por ejemplo, las atenciones de salud. La idea es que ese material contenga tanto también, digamos, material para salud mental, por ejemplo, psicólogos y psiquiatras con perspectiva de género acá en Mendoza, que actualmente conocemos solamente dos psiquiatras, por ejemplo, que tienen perspectiva LGBT y de género. Bueno, por esto mismo les volvemos a dejar la invitación que este primero de julio les esperamos para llevar a cabo la segunda marcha en contra de los travestis y crímenes de odio acá en Mendoza.